Con credenciales todoterreno, legítimas y un interior de tres filas de cientos, fue lanzado en Chile para el mercado latinoamericano el nuevo Jeep Grand Cherokee L del 2022, una sub con espacio para toda la familia. Mundo Tuerca TV estuvo junto a los medios más importantes de la región en el lanzamiento que se realizó desde la isla grande de Chiloé, la mayor de las islas que integran el archipiélago situado en la región de Los Lagos, en el sur del país Mapocho. Bienvenidos, un placer enorme contar con todos ustedes, con la prensa, con los periodistas, más de 11 países presentes aquí en este fantástico lugar y también bienvenidos a la prensa y a los que están conectados del otro lado para unirse a este mundo Jeep maravilloso que tenemos. Y hoy es un día muy especial para nosotros y por eso queríamos invitarlos en este lugar místico para compartir esta gran novedad que tenemos y que ojalá les guste mucho y la puedan aprovechar y disfrutar. Muchas gracias, Fer, por invitarme. Buenas noches a todos. Es un placer estar acá. Como jefe de la marca, a mí me gustaría empezar hablando de los pilares de la marca. Libertad, aventura, autenticidad y pasión. Libertad para hacer lo que quieras sin límites. Aventura para buscar los más difíciles desafíos. Autenticidad presente en todos los coches que tenemos, en el design, en toda la historia de 81 años. Y pasión, que hay que ver con todo el senso de pertenencia a una comunidad mucho mayor. Y esa sí es la receta de todo lo que la Jeep tiene de mejor a ofrecer a los clientes. Voy a dejar con quien conoce el producto y quien les va a poder explicar al detalle cada una de las particularidades que tiene este excelente modelo llamado Gran Cherokee. Miguel. Así que Miguel Dowling, por favor, te pido un aplauso para Miguel. Miguel, todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Fer. Entonces, comencemos por el principio entrando en detalle en lo que es este nuevo gran producto. Y comencemos por los pilares, que son tres pilares principales. Tenemos que hablar que es un vehículo legendario. Y cuando hablamos del legendario, hablamos de la capacidad 4x4 y de la confiabilidad del motor. Cuando hablamos de sofisticación, tenemos que hablar del diseño, tanto interior como exterior. Y cuando hablamos de confort, tenemos que hacer foco en el espacio interior y también en las tecnologías nuevas que incorpora este vehículo. Bueno, la historia comienza en el año 1993, con el lanzamiento de la primera generación del Jeep Grand Cherokee. Les dieron tres nuevas generaciones y hoy estamos aquí para presentear el lanzamiento de la quinta generación del SUV más premiado de la historia. Y esto mostraría, de alguna manera, cuál es el plan una vez que consideramos todo el line-up expandido. Entonces, en la parte central, lo que estamos marcando es el lanzamiento que estamos presentando y presenciando hoy día, que es el Grand Cherokee L, de tres filas de asientos en versión Limited y tracción 4x4. Y el plan es expandir hacia arriba con una versión Summit, también de tres filas, y hacia abajo con versiones dos filas del nameplate o de la versión Limited y de la versión Altitude. Y aquí me gustaría volver a invitar a Fern para que nos siga contando un poco cómo continuamos con estos nuevos grandes lanzamientos que tenemos. Me imagino yo que nuestros invitados nos preguntan, bueno, ¿cuándo lo lanzamos? ¿Cuándo llega? Entonces, este vehículo lo vamos a ver en cada uno de nuestros países ya a partir del mes de septiembre. En el mes de septiembre vamos a hacer una primera ola de lanzamiento, como podemos ver acá en los países que tenemos en la presentación, con una segunda etapa hacia fin de año para completar la totalidad de nuestros países. para concluir en el mes de diciembre con el lanzamiento completo de este nuevo All New Grand Cherokee L en todos nuestros países en los cuales estamos representados. Muchas gracias a la prensa, los importadores y los invitados que están del otro lado, como también nuestros clientes que próximamente van a poder disfrutar de esta novedad. Y los invito ahora a pasar aquí al lado para develar este nuevo modelo. ¡Suscríbete al canal! A diferencia de la generación anterior, la nueva era marca el comienzo de una gran cantidad de tecnología de asistencia al conductor, entre otras características clave de seguridad activa y pasiva. La próxima semana les presentaremos más detalles del lanzamiento de la nueva y esperada Jeep Grand Cherokee L, siempre por Mundo Tuerca TV, rumbo a los seis años, kilómetros adelante en información.